Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que este libro. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que este libro. Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que este libro. He jugado de más, quiero confesarme, delante de la gente y mi familia también. He jugado de todo y todo lo perdí. Nunca me ha salido mal, pero descansar no quiero. Cuando me toca bailar, soy Todalba, sin fuerza. Y en la fiesta mi querido, suelo saltar las agarras. Che, sobre eso, che, esta noche, bailaremos hasta el alma. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.